qué es lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal roger de ella la nueva colaboración bueno mi gente hay bobo ustedes saben que ya roche rd y el ya la han colaborado en un remix de ella ya la el cual fue hawai remis feature y roche rd y el cherry scone la cual ese tema trajo problemas con el cherry y roche rd ya que roche se quillo porque a pesar de que la música fue subir en el canal del cherry el cherry opaco ese tema tirándole a residente entonces roche rd se encojonó y por eso el tema no subió tanto ya que lo pasaron con una tiradera pero bueno mi gente que ustedes se imaginan roche rd y el ya la con la canción los muchachos pato que eso es lo que está pegado ahora mismo ese código está pegado en toda la esquina y hay que hablar del mismo ya la que tiene su tema número 2 en los más populares de todos 100 tan soldado ese tema se encuentra número 2 bueno mi gente eso es bobo si sale un temor a mí ahora mismo de todo de roche rd y el ya la que son de los más pegados hay que hablar claro también el alfabet es uno de los más pegados pero en ya le roche rd es la colaboración que se está esperando que hagan una nueva colaboración ya que él ya la salió en ese tema como se le puede decir no fue muy reconocido también salió en la 40 con ya y si cuando ya hice el entró al movimiento pegado pero tampoco no le prestaron atención es que la bulla en esos tiempos era para ya y ser pero ya vemos que el chamaquito se metió feamente y no se tapó el de pegar tiene su tema ella en mi área tan soldado dona más remis que ya la sacó con braulio fogón que el tema normal todavía está pegado en la calle y ahora vino con este remis con braulio fogón bueno mi gente hay que hablarle de un dato muy importante qué pasó mi gente allá la lo sacaron del tema de mantelando remis por qué razón mi gente no se sabe todavía si fue porque no pudo ir al vídeo o tal vez porque el foto le hizo una tiradera a braulio y ustedes saben que él grabó con braulio y tal vez no se quiso meter en eso inconveniente pero yo creo que hubiera sido muy bien que se dieran puesto de acuerdo ya que esa colaboración se escuchaba muy bien con el yala en ese tema ustedes saben que ya le está pegado y no era para estar sacando al yala en estos momentos de esas canciones así mi gente que escucha en una parte de lo que grabó el yala en el tema desmantelando remis así que mi gente ya ustedes saben suscríbanse a este canal y activen la campanita para que se den de todo lo que está pasando en el género urbano